Las tenemos para ti en Agenda Mistral, con María Inés Godoy. Tres minutos restan ya para que sea el mediodía. Nos encontramos en los estudios de la Mistral porque nos acompaña nuestra querida periodista del área política para hablar de aquello precisamente, y no solo de política a nivel regional, sino de política a nivel nacional porque tenemos un interesante entrevistado que por lo demás fue candidato, por lo tanto mucho tiene que decir respecto a lo que fue de su campaña y a lo que viene ahora para la segunda vuelta. ¿Cómo estás, Gabriela? Casi buenas tardes, buenos días todavía. Casi buenas tardes, buenos días todavía, Marina. Es bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Además, fin de semana corto, así que todo feliz y contento. Sí, mañana se acaba la semana. Para algunos, para otros no. No, hay que descansar. Hace bien el descanso. Así es. Gabriela, cuéntenos quién nos acompaña en el estudio. Nos acompaña en los estudios José Antonio Kast. Él fue candidato, tal como tú lo decías, presidencia. Y ahora lo tenemos desde otra arista acá en nuestra región de Coquimbo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Efectivamente estoy como ex-candidato presidencial. Salí cuarto en la elección del 19 de noviembre, pero con una buena votación y superando las expectativas, al menos, que tenían las encuestas respecto de cómo nos iba a ir porque logramos casi el 8% de los votos, que es importante en el sistema voto voluntario, además, donde cuesta más que la gente se levante y se manifieste. Y hoy día estoy recorriendo Chile entero. En mi responsabilidad de ex-candidato presidencial, no soy vocero de Sebastián Piñera, pero sí estoy pidiendo que la gente que confió en mí, que votó por mí el 19, ahora voten por Sebastián Piñera. ¿Cuál es un poco la agenda del día de hoy? ¿En qué actividades va a estar? ¿Dónde va a estar? Para que la gente también, si es que se quiere conversar con usted, quiere saber también las propuestas y por qué su respaldo, Sebastián Piñera, ¿dónde lo puede encontrar? Bueno, hoy día vamos a tener un punto de prensa, vamos a tener actividades en la... Aquí me están soplando. Vamos a tener una actividad en la plaza, vamos a tener un almuerzo en el Hotel Costa Real con algunos adherentes, después vamos a tener otro encuentro con adherentes en un auditorio, también en el mismo hotel, a las 15.30, a las 17.30. Y vamos a circular también por varios medios de prensa, algunos radiales, televisivos, etc. Y yo lo que estoy viendo hoy día es que hay dos chiles del mañana. Después del 17 de diciembre hay un chile que puede ser de progreso y de recuperación del crecimiento económico que va de la mano de Sebastián Piñera, y otro que es de continuismo, que es de estancamiento en el crecimiento, de falta de oportunidades, que es el que va de la mano de Alejandro Guillé, porque él mismo se declaró continuador del legado, entre comillas, de Michel Bachelet, que cuando uno le pregunta a las personas si ese legado le dio más oportunidades en trabajo, si le mejoró la calidad de educación, si mejoró la atención de los servicios de salud pública, dicen claramente que no. El gobierno de Michel Bachelet en la elección parlamentaria perdió. Bajaron su cantidad de diputados de 56% a 34%. Eso es una derrota electoral y que nosotros tenemos que dejar de manifiesto es que ellos no pueden usar esta mayoría circunstancial hoy día para aprobar leyes fast track, como lo están tratando de hacer. Están en una especie de terrorismo legislativo, diciendo que dejemos de todo amarrado antes de que tengamos que entregar el poder legislativo. Y hoy día vemos también un Alejandro Guillé con otra postura, un estilo absolutamente distinto, diciendo que le va a meter la mano al bolsillo a los que tienen más recursos. Es un discurso como medio revolucionario trasnochado, que yo creo que refleja lo que ellos quieren hacer. Por lo tanto, yo hoy día llamo a no votar, como lo decía antes, por convicción, por mí, sino por responsabilidad país. Y la responsabilidad país es que este país vuelva a tener esperanza de que va a salir adelante, y eso solo se logra con Sebastián Piña. Pero no creo un poco que se equivocaron en decir que estos votos estaban marcados, la estrategia, porque ya todos están acusando ya la campaña del terror, que todos se están atacando. Decir que los votos estaban marcados fue un error de Sebastián Piña. No, es algo que yo planteé en su momento, porque es una realidad. Habían situaciones de fraude. Nunca hemos dicho nada respecto a que es ilegítima la elección. Lo que estamos diciendo es que aquí se requiere transparencia, y es inaceptable que el gobierno levante este tema del fraude para tapar algo que es evidente, que la presidenta está preocupada hoy día por la querella que tienen que presentar por el hijo, por estafa en el tema de cabal. Pero en el tema del fraude en concreto, si es que es un voto el marcado, hay que denunciarlo, y la persona que marcó ese voto tiene que ser denunciada a la justicia. ¿Dónde está el gobierno? El gobierno yo no he visto ninguna presentación formal del Ministerio del Interior contra el joven que tomó la urna, que todo el mundo lo vio. Eso está absolutamente prohibido. En Estados Unidos, esas personas estarían presas. Es como si alguien en un avión dice, tengo una bomba, y después dices broma. Con las bombas y con los votos no se juega, no se hacen bromas. Y esta elección, que todo el mundo dice que va a estar apretada, bueno, ¿qué pasa si uno de los dos sectores gana por mil votos, o diez mil votos, o cuarenta mil votos, un voto por mesa? Va a haber un cuestionamiento real. Por lo tanto, el llamado, al menos que yo estoy haciendo, es que la gente se inscriba como apoderados de mesa. Si nosotros lo único que queremos es que no haya trampa, de ningún lado, que no exista ni siquiera un voto marcado, porque aunque fuera uno, bueno, esa persona ya debería estar denunciada a la justicia. Y no hay nada por parte del Ministerio del Interior, y tampoco por parte del CERVEL, que es lo que yo reclamo. ¿Cuáles son un poco las apuestas de Sebastián Piñera en estos últimos días que ya quedan para la elección? ¿Es también lograr esta cantidad de apoderados de mesa que también están buscando, tanto a nivel nacional como a nivel regional? Bueno, a nivel práctico, claramente, nosotros necesitamos que, ojalá, tener un apoderado por mesa. Siempre es difícil, porque la gente se entusiasma, y dice, sí, yo voy, y después de los que hubo, no llegan. O sea, tenemos el dato de ellos, el teléfono, y empezamos a llamar, y suena ocupado, apagado, fuera de servicio. Lo típico que a uno le pasa. Pero por eso queremos inscribir más personas de los cuarenta y cuatro mil. Pero la propuesta de Sebastián Piñera es mostrar la diferencia. Sí, hay diferencias abismantes entre el proyecto de Alejandro Guillé y el proyecto de Sebastián Piñera. En el tema económico, hoy día vemos que Alejandro Guillé cuenta con el voto de Beatriz Sánchez. Yo creo que es como el abrazo de los. Porque si Beatriz Sánchez está esperando que le den cargos a personas como Nicolás Grau, por ejemplo, que es su encargado económico, que fue presidente de la FEC, que hizo una fiesta y perdió 120 millones de pesos, y que no los pagó él los 120 millones de pesos perdidos. Los pagamos todos los chilenos. Y él se jacta de decir, oye, me fue mal en la fiesta, perrito. Y que alguien pague lo que yo perdí. Bueno, lo pagó la Universidad de Chile. Ese tipo de cosas hay que mostrarlas. Hay que mostrar cómo los de Revolución Democrática tomaron el municipio de Providencia y lo dejaron casi quebrado. Y además la contradicción, porque tanto Jackson como Boric han dicho que ellos jamás votarían por Alejandro Guillé. Y hoy día parece Beatriz Sánchez desconociendo a quienes la levantaron como figura pública y dice que ella sí va a votar por Alejandro Guillé. O sea, la desesperación yo creo que va más por el lado de la nueva mayoría, o ex nueva mayoría, que por el lado del Chile. Pero desde el comando de Sebastián Piñera, ¿no temen un poco que los votos del Frente Amplio sean decisivos quizás para que Alejandro Guillé gane esta elección? Porque dicen que va a ser muy estrecha. Dicen que es por muy poco. Va a ser estrecha. Yo al menos no soy parte oficial del comando de Sebastián Piñera. Yo verlo porque las personas que votaron por mí, ojalá me crean, y concurran con sus votos hacia Sebastián Piñera. Y además yo les pido un esfuerzo adicional. Que esas 500 mil personas que votaron por mí, no solamente voten ellas, sino que lleven una persona más a votar en el uno más uno. Y el Frente Amplio, y su traspaso de votación a Beatriz Sánchez, yo creo que hay mucho de voto de protesta, de jóvenes que están enojados con el sistema, y que veían claramente que Beatriz Sánchez no iba a ganar. Y por lo tanto se manifestaron en protesta de un sistema institucional que ellos creen que no funciona. Esos jóvenes, muchos de ellos no van a ir a votar. Y hay otros que reaccionaron a un llamado populista, que también es parte de la vida política nacional, cuando la gente se ilusiona de que le van a condonar todo, y todo va a ser gratis. Y, bueno, también hay parte de eso. Así que yo creo que del Frente Amplio, muchas personas que votaron por Beatriz Sánchez se van a arrestar en esta elección. Estamos en esta entrevista con el ex candidato presidencial, José Antonio Kass. ¿Son transferibles estos votos? O sea, todas las personas que votaron, que lo apoyaron a usted en esta primera vuelta, ¿usted cree que van a apoyar a Sebastián Piñera? Yo no soy dueño de los votos, y no puedo asegurar que todos van a ir a votar por Sebastián Piñera. Yo lo que puedo decir es que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, recorriendo Chile entero, hablando con la mayor cantidad de gente que puedo, para que confíen en mí y hagan ese ejercicio. Y también, como estoy llamando al uno más uno, que es tu voto más, otro más, podemos reemplazarse, que no logramos traspasar todos los votos, esos mismos 500.000 votos. Porque si 400.000 deciden seguir lo que yo estoy planteando, y le suman un voto, bueno, pasamos de 500.000 a 800.000. En eso estoy. Pero lo principal es demostrar con hechos y en terreno que yo estoy jugado. Porque yo podría haber sacado la foto con Sebastián Piñera y haberme ido para la casa. Como lo hizo Marco Enrique Ominami, que es una cosa increíble que... Guille acepte una foto con Enrique Ominami, se le dijo narcotraficante. Es increíble que acepte una foto con Navarro, que le tiró monedas en el debate, ¿no es cierto?, a otro candidato, y que es el representante en Chile, Nicolás Maduro, de la dictadura venezolana. Entonces, ¿cómo estará desesperado Guille que se saca foto con cualquiera? A mí, si alguien me dice que yo soy un narcotraficante y me insultan todos los programas, no me saco una foto con él, ni aunque dependa mi elección de eso. Si es la hipocresía más grande. ¿Y usted cree que toda esa situación que está ocurriendo en la nueva mayoría va a favorecer a Sebastián Piñera? Yo creo que sí. Además, yo me encargo de decirlo. Yo me encargo, porque aquí muchas veces cuando nadie dice nada, claro, las cosas pasan coladas, dicen, oye, mira qué linda la foto de Meo con Guille. Es una foto hipócrita. Bueno, y era lo que iba. Yo me saqué la foto, pero al día siguiente salí a recorrer Chile, que es la actitud que yo creo que uno tiene que tener. No es solamente una imagen, sino también comprobar con hechos que uno está comprometido con una causa. Y de hecho, precisamente, ¿cuál es el rol de José Antonio Kass en esta elección de Sebastián Piñera? Bueno, esta, recorrer Chile, tratar de convocar a las personas que me apoyaron a mí para que respalden a Sebastián Piñera, mostrar cuáles son los dos Chiles. Un Chile de progreso, un Chile de retroceso socialista, un Chile de guillé, donde él habla de meter la mano en el bolsillo a los que tienen, pero me gustaría saber si él mismo se metió la mano en su bolsillo, porque él, siendo periodista, una figura reconocida, pagaba menos impuestos, cosa que es legal, pero incoherente con lo que él dice, porque él, siendo periodista, debería haber boleteado, como cualquier profesional, con una boleta de honorarios, que hizo él una sociedad comercial con su señora y facturaba al canal de televisión. Y él va a devolver. Los impuestos que se ahorró estos 20 años cuando hacía esa triquiñuela, bueno, es re fácil meterle la mano en el bolsillo a otro, pero cuando se trata de su bolsillo, curiosamente no lo hace. Y eso es lo que yo me encargo de decir a lo largo de todo Chile. Aquí hay una persona que dice, ah, ya se ve, que es Alejandro Aguille. ¿Y cuál es, en el fondo, la estrategia, finalmente, que debe usar el candidato Sebastián Piñera para lograr ganar esta elección del próximo domingo 17 de diciembre? Yo creo que él tiene que ir a todos los programas de los medios de comunicación y lo está haciendo. Ayer tuvo una muy buena presentación en un canal nacional. Va a tener unos debates ahora importantes con Alejandro Aguille. Yo creo que hoy día tenemos que cubrir la mayor cantidad de personas posibles mostrando la diferencia abismal que existe un candidato y el otro. Y en eso creo que él está haciendo bien. Y la labor nuestra es conseguir muchos apoderados de mesa que se comprometan de verdad, no por el qué dirán, a nosotros nos interesa a alguien que quiera quedar anotado en una lista para decir, yo quise ser, pero tenemos que tenerlos en la mesa. Así que la difusión de ideas a través de los medios de comunicación, terreno lo que se pueda, apoderados de mesa, y que los que estamos trabajando hagamos nuestra pega y se discuta menos. Es lo mismo entonces que se hace a nivel nacional, lo van a hacer acá a nivel regional, que están recorriendo y también utilizando todo lo que es puerta a puerta, feriatón, que lo llaman algunos, para poder conquistar también a quizás a la gente que en esta elección tampoco está interesada en ir a votar. Bueno, eso es lo principal. Y también decir que tenemos al frente, aquí por ejemplo, en la Serena un intendente que llama a los funcionarios públicos a tomarse vacaciones para hacer campaña. Bueno, eso es intervencionismo o no intervencionismo. ¿Qué pasa si el funcionario no quiere tomarse vacaciones? ¿Va a tener pega el próximo año? O sea, ¿cómo una autoridad pública llama a su funcionario a tomarse vacaciones para que hagan campaña? Pero él insiste en que eso lo hizo fuera del horario de trabajo. No, no, no. Si el problema es él es el jefe. El jefe es jefe las 24 horas del día. Si él en un carrete entusiasmado por el trago o por el ambiente que había dice, compañero, todos a tomar vacaciones mañana. ¿Qué pasa si no se las toman? ¿Quién garantiza que esa persona en marzo esté sin pega si es que llegara a ganar Guillé? Porque lo que quieren es que gane Guillé. Bueno, ¿qué pasa con los funcionarios que estaban ahí y no se tomaron vacaciones? Pero sus juicios deberían tomar carta en el asunto respecto a la situación que él, porque, bueno, de hecho precisamente en estos estudios el senador Jorge Pizarro dijo que nunca se había visto esto en un intendente, que quizás sí apoyaban y todo, pero jamás se había dicho. ¿Se deberían tomar acciones respecto a lo que él dijo? Yo ahora estoy recorriendo Chile, pero el 19 de diciembre tengan por seguro que yo voy a estar en la Contraloría denunciando este tipo de actos. Esto no pasa colado. Y a mí que me dicen que yo tengo el rayo derechizador porque hay altas bromas en eso, se lo voy a aplicar a él también y lo voy a llevar a la Contraloría porque al menos a mí no me tiemblan la mano. Y cuando hay cosas como esta hay que denunciarlas y hacerlas públicas y que no se le olvide a la gente jamás que aquí hubo un intendente que amenazó a sus funcionarios porque pueden decir oye, fue buena onda. No, no es buena onda decirle a alguien tómate vacaciones para que trabajes por este otro. Porque si no se toma las vacaciones todos sabemos la consecuencia que va a tener ese funcionario, o sea, que se impega. Entonces, eso es inaceptable. Ni aunque esté en el living de su casa puede decirlo. No puede porque él es una autoridad que está ahí para la defensa de todos los chilenos. ¿Y qué pasa con los chilenos que van a la intendencia y quieren hacer un trámite y le van a decir espérenme un ratito porque estoy de vacaciones? ¿Qué pasa si toda la intendencia le hace caso y se va de vacaciones? ¿Quién atiende a las personas? Si esto es inaceptable, o sea, las personas más humildes que requieren la atención de la intendencia podría ser que si le hubiesen hecho caso, yo espero que nadie le haga caso y me encantaría que la presidenta de la chile lo cambie antes de que esto pueda llegar a ocurrir. ¿Qué pasa con las personas que llegan a presentar un problema a la intendencia? Se van a encontrar con un cartelito espérenme porque estoy de vacaciones hasta el 18 de diciembre? Si es inaceptable y eso es la cosa que a veces pasan como coladas porque nadie levanta la voz. Yo hoy día lamentablemente estoy de paso aquí en la serena solo una tarde pero si esto llega a ocurrir y si yo llego por transparencia porque lo voy a pedir ver que se tomaron vacaciones funcionarios de la intendencia voy a ir a la contraloría con todos los antecedentes funcionario por funcionario y en la cabecera de esto va a ir el señor intendente. Perfecto José Antonio Caso nos están apurando un poquito con la... Antes que se vaya porque en las redes sociales le preguntan si tiene intenciones o le gustaría ser vocero de gobierno por ejemplo de un eventual gobierno de Sebastián Piñera. No creo que me nombren vocero porque soy soy muy lo cual soy como un Vidal no son bromas no yo lo que he dicho es que no quiero ser ministro y que nadie mal interprete lo que estoy haciendo porque alguno dice oye está haciendo todo esto para ser ministro no 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 yo tengo mi domicilio en libertad con independencia y ahí quiero mantenerme para colaborar en lo que corresponda con un eventual gobierno de Sebastián Piñera pero para también influir a nivel nacional en las autoridades para que lo hagan bien o sea si un intendente Sebastián Piñera hace lo que hace este intendente yo voy a ser el primero en denunciarlo yo voy a ser el primero en denunciar si es que hay casos de nepotismo si es que hay casos espero que pase lo mejor que aquí tengamos el mejor gobierno posible pero si un intendente se arranca en sellado como dicen en el campo y dice algo como este intendente yo me voy a preocupar aunque sea el mejor amigo mío de hacer que lo saquen del puesto porque es inaceptable así que bueno nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que funcione bien o sea por ejemplo lo que pasó aquí con la mina Dominga fue un intervencionismo político brutal brutal no se respetó la institucionalidad y eso por qué porque la presidenta Bachelet descubrió que por una arista lejana quizás por un camino recovequeado como el que tomaba para llegar a la mina Dominga encontró una arista que podría pegarle a Sebastián Piñera y no le importó dejar a cuatro mil personas sin pega no le importó y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar si al socialismo a la izquierda dura no le importan las personas le importa el poder y la ideología así que yo ahí los voy a confrontar siempre le vamos a agradecer José Antonio Capores por haber acompañado en esta jornada de agenda ministral que le vaya muy bien muchas gracias y recuerda el 17 Bote Piñera le vamos a agradecer entonces por supuesto también a nuestra periodista Gabriela Rojas que que le vamos a agradecer